Dormimos en el jardín, en la inmensa oscuridad Los insectos cantan, cantan suave, a ver las estrellas pasar El río deja pasar, nuestro nombre es resonar Vamos saltando entre crujidas, lo queremos acercar ¿Dónde vas, amor? ¿Dónde vas, amor? Amor, amor Nos tiramos a nadar, toda esa agua donde irá Si eso existe, existe una corriente donde nos querrá llevar Solo sabemos flotar, en la inmensa oscuridad Repetimos, repetimos suavemente, ríos, seguimos a navegar ¿Dónde vas, amor? ¿Dónde vas, amor? Amor, amor ¿Dónde vas, amor? ¿Dónde vas, amor? Gracias por ver el video.